Con la elegancia de siempre en los corazones santiagueros ¡Sigue brillando con luz propia nuestra Verónica Rojas! Aprende a no buscar amor en unos ojos que ni siquiera te miran Con la bendición de Dios aquí llego otra vez Para cantarle al amor y al desamor ¡Escucha, escucha! Cuando yo te vi por primera vez yo de ti me he enamorado Cuando yo te vi por primera vez yo de ti me he enamorado Pero yo no sabía que tú eras un mentiroso Pero yo no sabía que tú eras un traicionero ¡Baila, baila! Israel Rojas e Hilda Prado Son los amores de mi vida Poco de sabor, poco de amor Estoy llorando, estoy sufriendo Por un amor imposible Estoy llorando, estoy sufriendo Por un amor imposible Sabiendo que no me amas Llorando, estoy por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando, estoy por tu amor La gente chévere de zapatillas Junto original Todos estamos contigo Pero Berito Ay cervecita, amiga mía Mata el amor que siento Ay cervecita, amiga mía Mata el amor que siento Hasta mi madre llora Al verme llorar por tu amor Hasta mi madre llora Hasta mi madre llora Al verme llorar por tu amor Una vueltacita, mami Una vueltacita Otra vueltacita, mami Otra vueltacita Una vueltacita, mami Una vueltacita Otra vueltacita, mami Otra vueltacita Así, así ¡Pero zapateando! ¡Pero zapateando! ¡Pero zapateando! ¡Sí! Tomaré, lloraré, pero pronto no olvidaré Lloraré, sufriré, pero pronto no olvidaré Tomaré, lloraré, pero pronto no olvidaré Lloraré, lloraré, sufriré, pero pronto no olvidaré Para ti, niño, Espín, el Israel Rojas ¡Vamos, vamos! Y Ande y mi Torres Múmete pa' aquí, múmete pa' allá Múmete pa' aquí, múmete pa' allá ¡Está movida! ¡Claro! ¡Cuándo canta mi queridino! ¡Cuándo nos comemos! Tomaré, que buena movida ¡Claro! ¡Suscríbete!